El pasado sábado los jóvenes y adolescentes fueron los protagonistas en Mulchen, esto debido a las dos actividades organizadas por el municipio en el Gimnasio Nuevo Mundo para ese día, y las cuales dieron que hablar dentro y fuera de la comuna. Las actividades comenzaron aproximadamente a las 14 horas, con la primera versión de la Haley UK Pop Fest 2018, donde participaron 10 grupos y solistas en esta competencia, que tuvo como jurado al popular youtuber Alfred O'Key, al cantante de estilo coreano Kevin Oyola, y al nacimentano youtuber Estebanco, quienes deslumbraron con su presencia. Todo esto fue animado por el personaje televisivo Mati Opa. Además, en la ocasión se hicieron presentes dos de los grupos más importantes a nivel nacional que bailan este estilo musical, nos referimos a Level 2 y High Class. Ambos realizaron grandes presentaciones que hicieron emocionarse a los adolescentes presentes en el lugar, gracias a su gran destreza. El entusiasta jurado tuvo la difícil misión de elegir a los ganadores de esta primera versión del Haley UK Pop Fest 2018, donde el primer lugar recayó en Black To You, el segundo en Second Grade y el tercero en Black Trouble. El plato fuerte del día y donde el recinto estuvo lleno con más de 3.000 personas, fue la presentación del artista nacional del momento, Camila Gallardo, quien estuvo por primera vez en la provincia de Bio Bio y en la comuna de Mulchen, gracias a la gestión del equipo municipal dirigido por el alcalde Jorge Rivas. La joven viña marina debutó en el escenario de Mulchen y logró que el público coreara y bailara sus éxitos más conocidos como Abrázame con el que abrió su show, Más de la mitad y Un poco más de frío, éxito con el cual cerró este magno evento que fue bien evaluado por los asistentes. El alcalde Jorge Rivas evaluó ambas actividades como exitosas debido a su alta convocatoria y buena organización, subrayando la seguridad con la que se contó en las mismas gracias a personal de carabineros, coordinados con el equipo municipal y bomberos. Además sostuvo la importancia de que se abran espacios para los adolescentes y jóvenes, quienes también merecen poder conocer a sus artistas favoritos y que en muchos casos quizás no podrían disfrutar si su municipio no los trajera hasta Mulchen y de forma gratuita.